Por cierto no te pierdas el próximo video, en donde nos encontraremos cara a cara con una película de 2021, resumiendo sin spoiler, trata de un periodista que tras ser mordido por un criminal, el criminal muerde algo más que no es su sangre, entonces cuando están a punto de matar al criminal, se convierte en un monstruo mutante. Y si, si lo pensaste, estás en lo correcto. En el próximo video nos encontraremos con... Venom 2. Carnage liberado. No te lo pierdas. No te 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 pierdas.